Mr. Alex, que te había leído ya muchas veces, máquinas español de España los gráficos bien el sonido está bien, ¿no? o está muy alto a chuparlo, a ver qué pasa apaga la luz, uff paso, 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 apaga la luz, tío paso, 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 paso si queréis que juega a esto, dejadme una luz voy a coger la transforma, ¿sabes, tío? lo ha dicho lo ha dicho la luz, venga, vale a la puta así ala esto no es nada fuerte o sea, parece que está súper alto la luz de esto pero hazme caso que no din 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 para ver si en directo me lo puedo pasar, tío joder a lo mejor ha sacado un parche o algo, ¿eh? porque sí que es verdad que iba un poco mal a veces se petaba un poquito y eso vale, ¿cómo era? ¿qué había que hacer? tenemos que coger aquí tiene que haber como unas manillas de reloj este tío es gordo fan de Slender, ¿eh? de Slimer las manillas del reloj como que no, ¿no? a ver pues no las veo, macho a lo mejor han cambiado de mmm sus pichus vale, parece que no está dando tanto por culo como cuando grabe el vídeo, ¿eh? eso es buena señal, chavales recuerda que te escucha con el micro no, 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 lo ha apagado lo ha quitado el micro porque si no va a ser esto un coñazo, tío el gama, ¿lo veis bien? luego intento subirle el brillo un poco a lo mejor porque a lo mejor se ve muy oscuro, tío ¿qué pasa, tío? porque no está el vídeo me aparecía todo el puto rato, tío y aquí no me ha aparecido ninguna vez todavía, eh flipante tin 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 no se me escucha no se me escucha está como me da más miedo ahora, eh, que en el vídeo porque está como está silencioso el cabrón está silencioso el hijo de puta suble el volumen a tu micro no se me escucha bien viene, 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 viene estoy escondido aquí bien, ¿no? ¿ves? el micrófono, o sea el micrófono el no se me escucha bien viene, viene, viene si se te escucha bien me pasaba también, ¿ves? la cámara como que gira muy rápido, tío muy raro ¿dónde coño está? shhh tranquilamente, respetando para que respete, para que entienda y creo que viene, eh, lo escucho oh es que es la, el, por el único puto sitio que puedo ir esto tampoco lo entendía en el vídeo, porque tenía que ir por aquí por cojones pero no podía hacer nada joder macho eso es que viene justo cuando, me cago en tu puta desgracia hijo de puta diablo no se para donde coño tengo que ir, alguien lo sabe, tío se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado se ha pirado, es mi momento, me presento es mi momento, me presento, chavales shhh suavemente, sin correr, sin correr no quiero hacer ruido y si cierro la puerta, que pasa haré ruido un poco, un poco un poco joder, el puto sonido de la me cago en la puta vale voy a intentar subir por ahí aunque creo que lo hice por el vídeo y no me llevo a ningún puto sitio voy a intentar hacerlo, eh da puto mal rollo, eh creo que viene no perra, perra 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 ahhh me escondío, me escondío, me escondío, me escondío me escondío bueno thankesta no tengo esta va que respet Basically ully Caicara, muchas gracias por la suscripción Ehh, no se que es eso el directo del fornito, luego lo miro JP Sánchez, muchas gracias también No se pa que, pa 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 donde coño tengo, ¿alguien lo sabe en el chat? ¿Alguien sabe pa donde coño tengo que ir? ¿Que coño suena? Suena ¿Puedo apagarlo tío? Pues se puede apagar, nice Como que jiji, esta por aquí eh Es que no hay salida eh, hazme caso Vale Me esta dejando mas libertad que en el video eh, porque el video venia a... Osea creo que era por el puto micrófono o algo tío, pero venia Super rápido tío Cuando lo grabé Vale, seguiré andando Ting ting Nooo Que pasa Puta No estaba ahi 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 No la he tomado el susto hijo de puta Que le jodan tío, voy a probar el pacify este Chupala tío Chupala hombre, ya me hay yan a mi huequedad cojones Me vas a tocar tu la polla Vas a tocar tu la polla bitch Fuck you up bitch Fuck you up bitch A ver, que coño es el pacify este paso 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 es que es imposible este juego es imposible te lo digo en serio es imposible Esto parece un juego del mercadona macho a ver Está en español por lo menos it's something joder el mercadona loco Tienes que ir para arriba para abajo lento lento para arriba para abajo lento lento UvSync no sensibilidad normal ehhh alto vale idioma españita mi tierra guardar cambios un solo jugador vale que se pueda online esto uff a ver que pone esto el volumen crack el volumen esta un poco alto maquina te calmas no hay ajustes de volumen uff uff en serio en serio me lo estas diciendo por lo bajo de aqui a chuparlo a ver asi esta Gucci asi esta Gucci a ver que es este juego es para que respete es para que lo baile la puerta bloqueada rey yo quiero la llave principal vale pues a encontrar la llave chavales a encontrar la motherfucking llave donde coño estará marco caicara y jp sanchez muchas gracias maquinas por el apoyo anal oh shit será buena idea meterse aqui abajo no lo se lo veremos ahora la puerta joder con las llaves intente salvarla pero fracase me estoy dando por vencido prometo traer de vuelta a Gretchen pero temo que la niña se haya perdido para siempre uff F ten 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 la escoba ah porque porque ha sonado una puerta porque coño ha sonado una puerta leña para que coño quiero leña mi puta vida he jugado a esto eh chavales no tengo ni idea de que hay alguien eh hay alguien leña al carbón je aquí he hecho la leña aquí vale no puedo echar la leña aquí ni aquí no puedo echarla a ningún sitio que coño es este juego chavales esa es mi gran pregunta mi gran duda ah eh vamos a ver chavales parece que sabeis de que va este juego lo ha jugado vegeta no? vale vale estoy dentro de la casa chavales ah ah pero no hay ningún bicho ni nada no? osea este juego es family friendly escucho a alguien correr puto muñeco que hago que hago cuando me que pasa? que coño suena hay alguien jugando a la pelota tío niña no juegues a la pelota de adentro de la casa te lo he dicho mil veces etä jajaja puto puto front方 que hago que hago? he visto al niña bajando eu visto al niña bajando que coño hago 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 que pasa? Que coja la muñeca Fuck, y me lo dices ahora, tío Ay, que me va a dar un paro el corazón, tío Pero, ¿qué hago? ¿Por qué suena? ¿Por qué suena en plan tiki, tiki, tiki? ¿Qué coño es eso, tío? Dios, es la de ring, ya ves, chaval ¿Qué hago? ¿Voy para allá o no? ¡Está encima mía! ¡Está encima mía! Cojo la muñeca, vale ¡Oh, qué perra, que está encima! No puedo, no puedo jugar a esto No puedo jugar a esto No puedo jugar a esto, tío Con lo feliz que era yo en el fornite, tío Con lo jodidamente feliz que era yo en el fornite, tío Fuck my ass Fuck my ass Fuck my La puta muñeca, tío, voy a intentar cogerla Vale, vale, vale Vale, otra muñeca, vale ¡Cogela! ¡Cogela, estúpido! Cago la muñeca ¿Y se la das? ¿Para qué se fue? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué le dé la muñeca? ¿Qué? Tienes que recoger ocho muñecas Y lo que escuchas son los pa... ¿Pero qué le pasa? Tiene un trauma No me deja coger la muñeca, chavales Ah, que es friendly la niña Una polla es friendly esa, tía Una polla en tu cara es friendly Mis cojones 84 es friendly ¿Qué hago con el muñeco, chavales? Busca la llave del sótano Vale, vale, vale Es buena idea, la verdad Es buena idea Las putas puertas ¿Es friendly o no? Hola, te traigo una muñeca No parece muy friendly, la verdad Pero parece un poco lenta Así que me la suda un poco ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué puto mal rollo? Se ha quedado ahí quieta La cochina ¿Qué pasa? Coge... Soplar, maches Ah... Menos mal que hay 800 puertas, eh Menos puto mal, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? No puedo ir por aquí No puedo ir por aquí No puedo ir, está cerrado ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué se ha enfadado? ¿Qué le he hecho? Cuando se enoje... Vale, cuando... O sea, cuando se enfade Le doy la muñeca Vale ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te doy la muñeca! ¡Te doy la de ahí! ¡Te doy la de ahí! ¡Oh! ¡Oh! Vale... ¡Te gusta la muñeca que te he traído! ¡Te gusta! Me alegro de que te guste Ahora me puedes dejar en paz un poco, por favor Pareces una stalker ¿Qué quieres, niña? No te voy a dar otro muñeco No tienes uno ¡Te jodan! Ven por culo, hombre Dándome estos sustos Me cago en la puta Vale, vale, vale Es friendly, es friendly O sea, que necesitamos coger la puta llave Me he encerrado en diferentes partes de la casa Para intentar pensar en manera de salvarla Tengo un juego de cinco llaves Cada llave abre puertas de diferentes estancias Hay un gran salón Dormitorios Un sótano Un ático Y las puertas principales Dejé una sola llave en cada estancia Para desbloquear otra Vale La niña está... Estaba por aquí, tío Me puedo dejar en paz Ha abierto la puerta, tío ¿Dónde coño se ha pirado? Coño Vale, lo del muñeco ¡No tengo muñeco! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! No te enfades, no te enfades Menos mal, menos mal Lo he cogido ¡Ah, que me lo quieres robar! ¡Me lo quieres robar! Tienes que quemar Las muñecas en la hoguera What the fuck ¿Estás de coña? ¿Estás de coña, loco? Pues voy a intentar bajar, tío Pero es que no encuentro ni una puta llave, tío Vale, key, 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 key Llave del salón, vale Esta... ¿Esta para qué coño me sirve? Para el salón Vale, ok Pero... El salón estaba abierto, ¿no? Joder, ¿por cuántos pisos tiene esta puta mierda? Déjeme en paz Déjeme vivir A ver... Hay como leña por todas partes, tío Slipante Como que tuk-tuk-tuk Hola No, no, gracias No, gracias Después de acabar los rituales Quedamos los cuerpos en el sótano ¡Aaah! ¡Puta! Tienes que quemarlas en el lático ¿Abreos una puerta? ¡Aaah! ¿Os queréis callar, putos niños de mierda? Vale, tengo un muñeco ¿Sabes lo que te digo? O sea, que me da igual No me puedo hacer nada, ¿no, chavales? Según vosotros no me puedo hacer nada ¿Por qué suena más fuerte, tío? ¿Qué malas muñecas? ¿Qué son...? Está enfadadísima, ¿eh? ¿Qué es la muñeca? ¿Qué es la muñeca? Vale, pues necesitamos entonces la puta llave para abrir la mierda esta, ¿no? Para quemar las muñecas Pero si las quemo no se va a enfadar más Tendría sentido, ¿no? Que se enfadara muchísimo si las quemo No sé, tío No tengo ni puta idea, loco Voy a bajar, voy a bajar ¿Las quemo abajo o en el látigo, entonces, chavales? Se enfada mucho si las quemo Uf, entonces no las quiero quemar, tío Yo estoy a gustísimo ahora, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Estoy a gustísimo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa con las putas puertas? Vale Llave del sótano, tío Fuck A ver, es que esto parecía una hoguera, tío Lo que estaba aquí, mira Joder, está justo encima, tío Puto mal rollo, da el puto rugido ese Tendría sentido que fuera aquí donde las quemo ¿Sabes lo que te digo? Abajo Son las grises, muñecas grises Vale, o sea que solo puedo quemar muñecas grises abajo Vale ¿Qué? Joder, qué pesada eres, coño ¿Puedo dejar en paz solo un puto segundo? No puedo salir por aquí, ¿verdad? Estoy en la mierda, chavales Tengo que ir por ahí por cojones Pues muy bien Y está enfadadísima, tío Lo que me faltaba por ver Oír Y descubrir Grises ¿Qué? No, 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 no Cógela, cógela buena Vale, si la cambio por la gris ¿Qué coño pasa, chavales? Si la cambio por la gris ¿Qué coño pasa? Las grises son para quemar, ¿no? Esta es una gris Esta es una gris Pero esto lo necesito para protegerme el culo Porque la gris seguro que no le gusta a la niña Porque parece bastante especialita Salón, funerario de Ludo Vale, sí Momento de recuperación, funerario, ceremonia Cremación, eso es lo que necesito Cremación, tío Vamos a cremar un poquito Vamos a cremar un poquito por aquí Crememos ¿Dónde se crema? ¿Dónde está la crema? Que yo la vea Vale, esto es el vinito La habitación del vinito, chavales Al lado de las escaleras de abajo Al lado de las escaleras de abajo Quemo, vale Pues tengo que encontrar eso Recordar dónde está esto, ¿vale? Ah Las escaleras, las escaleras Estas son las escaleras Al lado Cállate, por favor, un mes Llava del sótano, tío Pero es que Es eso, necesito la llave del sótano, tío Para Para esta mierda, ¿o no? Tienes que coger primero la llave del sótano, ¿vale? ¿Y where the fuck is that shit? Porque no la veo Vale, aquí no he estado, ¿eh? No te enfades, niña, niña, niña Niña, te calmas Está al otro lado de la puta pared, loco Es que para encontrar algo aquí, ¿sabes? En esta puta casa de locos Joder, está Mira, mira ¿Qué coño? Vale, otra muñeca Eso es nice Pero necesito la puta llave del sótano, tío Por favor ¿Dónde coño la puedo encontrar? Cuando tengo esta cerrada La llave del sótano Ya, 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 ya Vale, otra muñeca, ok Pues que venga por mí, ¿sabes? Yo se la doy Para que lo entienda Para que lo sepa Para que lo disfrute Transfirió el espíritu de los muertos Y la niña a dos muñecas Se desechó la muñeca Que tenía el espíritu de la niña La otra muñeca Se colocó cerca Bueno, primero Y luego Que más grises, maquina Vale, muchas gracias JC Necesito la llave primero ¿Esto qué es? Tengo Ah, hay nueve Vale, vale, vale Me sale esto aquí arriba La otra muñeca Se colocó cerca de la niña Y el espíritu Se lo trasló al cuerpo Vale, ok No me cuentes tu vida tampoco Fuck my ass Ah, pero no va por mí, ¿no? O sea, va en plan freestyle No, niña Va en plan a su rollo ¿Quién coño se está riendo Todo el rato, tío? Me está poniendo los nervios Coño está la llave, tío Aquí hay una llave, chavales Sótano del dormitorio, tío ¡Ah! Cálmate, cálmate Te calmas las tetas, señora Vale, pues voy a por Voy a hacer una cosa, chavales Voy a ir corriendo, corriendo, corriendo A por una muñeca de estas Aquí arriba, ¿vale? Por si acaso se enfada muchísimo otra vez Joder, ¿qué? Pero esto es otra parte Ah, no, esto es el... Vale, vale, vale Arriba había una muñeca Mira, aquí hay una Parcabesa Parcabesa Vale Se supone que tiene online este juego, ¿no? Podríamos jugarlo En plan con alguien Que sepa Alguien que entienda Tiene que haber una puta llave del sótano, tío Por alguna parte, tío Mira, os calláis Os meto Llave del ático, tío Vale, tengo llave de... ¿De qué? Del salón De... También tengo el dormitorio El dormitorio no tengo ni puta idea ¿Dónde está, la verdad? Ahora mismo no caigo Como no sea esto el dormitorio No tengo ni puta idea, hermano No fucking clue Vale, aquí hay otra muñeca Vale, hay un espejo que da mal rollo No sueltes ¡Ay, ay, ay! Creía que eran las putas piernas Esto, tío De la niña Joder Me puedes dejar en paz Vale, ¿esto qué es? Para que tú sepa Mi esposa y yo dirigimos el único salón funerario de la ciudad Nunca hemos tenido miedo a los muertos De hecho, ambos estábamos muy interesados en este tema Manejar y preparar cadáveres Era parte de nuestra vida diaria Muy bien, vale Dejabo, muchas gracias por Prime Splinter, JC JulioCJS DatosEnpai Y Kaikara Muchas gracias, máquinas Ay, su puta madre Me meto online En plan, a ver si hay alguien No, sueltes esto, vamos Ni, ni, ni Ni por un millón de dólares No puedo bajar, tío O sea, me la suda porque tengo esto ¿Sabes lo que, tío? Pero ya es que va a haber un momento Va a haber un puto momento, tío En el que no tenga muñecos ya ¿Sabes lo que, tío? Ah, ah, ah Esto es la llave del salón, seguro Llave principal, tío Y te... Vete a cagar un mes Vete a cagar un mes Online con Vegetta, sí Pero no, no Vegetta no creo que esté conectado ahora Ojalá Vale Es que esto Esto, todo esto ya lo he visto, tío A ver, por aquí Esto es nuevo, esto es nuevo Esto es nuevo Aquí hay muñecas Vale, aquí hay 800 muñecas Una llave Del ático Vale, vamos al puto ático A ver qué coño es lo que se cuece ahí arriba Las putas niñas llorando esas Gritando Tú te calmas El sótano está en el ático Busca las llaves en los dormitorios En los salones Máquina, máquina Muchas gracias por la info Vamos al ático ahora Vamos a abrir la puerta, ¿vale? Vamos a pillar La llave para que lo entienda Para que lo sepa Y vamos a abrir la puerta Tiene que haber una llave aquí, ¿no? Vale, esta es la puerta que vamos a abrir A ver qué pasa Míralos Míralos Iros Iros a vuestra puta casa ¿Qué pasa? Vale, a lo mejor está la llave aquí, ¿eh? Llave, llave, llave Del sótano, vale, chavales Vamos avanzando Vamos avanzando De puta madre Gucci, Gucci, Gucci ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué pasa? Necesito una muñeca ya Necesito una muñeca ya Necesito una muñeca ya Antes de que se enfade muchísimo, tío Por favor Por favor, muñeca Por favor ¿Dónde coño puedo encontrar una muñeca? Por favor Voy a bajar, tío Voy a bajar Voy a bajar, tío Es una gris, tío Una gris no quiero, tío No quiero una gris Por favor Dame una normal Vale, voy a coger esta, tío Voy a bajar el sótano Que sé que abajo también hay grises Vale, aquí hay un tonto ¿De pie? Vamos a... ¿Dónde coño estaba el camino para bajar, tío? Let it how Let it how Mira, niños ¿Os calláis o os meto un... Zapatazo? Oreja Vale, o sea que los matches son... No encuentro la puta bajada, tío Esa va a bajar, aquí está Bien, bien Gucci, Gucci That's right, that's right That's right That's right, ok Ok, ok, ok Solo necesitamos A ver Vale, aquí, ¿no? El crematorio, chavales El crematorium Vale, pues Antes de que se enfade Vamos a buscar la gris Algún muñeco gris por aquí Que había más de uno, creo Aunque se va a enfadar muchísimo la niña esta otra vez Y me da miedo soltar el gris, la verdad Fuck A ver Para que no entiendan Vale, vale, vale Aquí había uno gris, ¿no? Aquí me suena que había uno gris Vale, cojo esto Es que seguro que lo voy a coger y se va a enfadar Lo voy a coger y se va a enfadar, tío Mira, te callas Nunca lo he visto bajar Ya, no, yo tampoco, ¿eh? No sé si ha bajado alguna vez Ay, su puta madre Ay, su puta madre que se va a enfadar Ay, su puta madre ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está el crematorio? Aquí, 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 aquí Vale Mételo, mételo ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Vale, lo estoy quemando ¿Qué pasa? No, no, no Cógela, 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 cógela Coge el puto muñeco ¡Cógelo! ¿Qué pasa? No lo sueltes Ay Puta madre Que cierre la puerta ¿Para qué? Que cierre la puerta ¿Para qué? Si no lo coge Ay, ay Perra Vale, vale, vale No te enfades, hombre Estoy quemando tu muñeco Que te jodan Vale Necesito otro urgentemente, chavares Uff, esto es un puto stress, loco No puedo más, eh Necesito uno gris, tío Uno gris, tío Aquí, en la cocina había uno gris Pero también necesito uno blanco, tío En plan uno normal Ay, su puta madre que se va a enfadar, tío Ay, su puta madre Ay, su puta madre A ver Vale, gris Niño gris Uff, qué puto mal rollo Dando los putos pasos, tío Los sonidos esos, tío Que os jodan a todos Ay Vale, aquí hay un niño tonto gris No me interesa ahora mismo, la verdad Ah, ¿Cómo coño bajo de aquí? Vale, no tengo ni idea de Uff, fuck Verás tú Tío, es un puto caos Esta puta casa, tío No sé pa' dónde coño A ver Escaleras Que sí, niños Que sí Que os reís mucho Que sí Que... Os hace mucha gracia Toma, disfrutad de eso, niños Vale Voy a meter esto Uff Es que voy a meter esto, tío Y sí que se va a liar, tío Es que No puedo soltarlo aquí Ah, no Es que salen corriendo los hijos de puta Seguro, eh Seguro que salen corriendo Seguro que salen corriendo Los hijos de puta Se mueven, se mueven Por eso no puedo, no puedo farmearlos aquí ¿Sabes lo que, tío? No puedo ir farmear O puedo farmearlos ¿Alguien sabe si los puedo farmear o no? Se pueden farmear aquí En plan, dejarlos aquí Eh No, no se puede, ¿no? Claro Es lo que yo decía, tío Vale, voy a meter este No, no tengo muñeco No tengo muñeco No tengo No tengo muñeco No tengo muñeco No tengo nada, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada Puta madre que te parió Puta madre que te parió Ah Puta ¿Cómo? ¿Qué? No tengo nada No tengo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!